Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Rosbric TV en este episodio número 31. El tema que vamos a tratar el día de hoy es Mejores Creativos y Mejor Agencia en el Ojo 2016. Le agradezco mucho a Fernando Herrera por esta oportunidad de estar con ustedes. Mi nombre es Daniel Alejandro Aguilar, yo soy coordinador de la carrera de Mercadotecnia y Análisis del Consumidor en la Universidad de la Comunicación. A nombre de el director y fundador de Rosbric, Fernando Herrera, voy a estar con ustedes esta noche. Y hablando de esta gran noche, tenemos a unos grandes invitados por parte de Grey. Está conmigo Luis Guillén. Hola Daniel, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mejor conocido como EMP. Es el mero. Y Víctor Figueroa. ¿Qué tal Daniel? Muchas gracias por la invitación. Gracias a Fernando que nos encuentra con nosotros y gracias a todo el equipo de Rosbric y a la gente que nos está viendo. Agradezco de verdad. Yo sé que fue difícil la cuestión del tráfico, el tiempo, estuvo complicado. Entonces de verdad, gracias por estar por acá. Gracias. Y me gustaría empezar por qué es el Ojo de Iberoamérica que les ha premiado como la mejor agencia de México. Bueno, pues sin lugar a duda el Ojo es un festival de creatividad. La verdad es que es súper relevante. Creo que está dentro de los mejores a nivel global. Y nada, pues tuvimos ahí la fortuna de ser nombrado la mejor agencia. Obviamente hay muchísima gente que está detrás de esto y también ser los mejores directores creativos según el Ojo. Es el único que los dice. Y mi mamá. Y pues nada, la verdad es que es un festival bastante importante y muy agradecidos y muy contentos por ese reconocimiento. Según tengo entendido el Ojo premia a los países hispanos. Claro, sí. En realidad es Iberoamérica, o sea, comprende lo que es España, Portugal, el mercado hispano en Estados Unidos y bueno, y todo lo que es Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Premia la eficacia, premia la creatividad. Es la creatividad. También hay conferencias en donde van algunos exponentes y la verdad es que es un festival bastante interesante. Y bueno, estuvo por allá mi querido Víctor y desde allá te está informando todo. Me mandaba mensajitos ahí de cuánto yo estaba trabajando porque ni se lo estaba ya disfrutando. Una y una. La verdad es que sí, cuando me informaba de las cosas, es una gran emoción. Sí, como dice Víctor, es un festival que es reconocido en Latinoamérica, también mundialmente, pero creo que también esa parte de entender la magnitud de un festival de este tipo y que tengas un reconocimiento como los que tuvimos, da mucho orgullo y mucho gusto, no solo por nosotros, sino por toda la agencia. Dicho por el Ojo de Iberoamérica 2016, ustedes se han reconocido como los mejores directores creativos. Porque me dices, es un trabajo de toda la agencia, eso es el premio de la mejor agencia, pero ahora los mejores creativos. Pues imagínate, es doble reconocimiento y la verdad no lo esperábamos realmente. Es como una sorpresa que fue cuando vi que estaba allá. Me escribió, me dijo, oye, este... Le pasé los premios porque no tenía red. Ahí le dije, oye, nos dieron estos dos premios por mejor agencia y por mejor desempeño de dirección creativa en México. No, pues nada, la verdad es que bastante padre, bastante padre, la verdad bastante bueno, bastante interesante y como comentaba Empe, la verdad es que esto no es de dos personas, ¿no? Hay un cúmulo de personas detrás bastante grande. El que nos premien como mejor agencia, quiere decir que desde el policía hasta el departamento de plan, el departamento de cuentas, todo el departamento creativo, obviamente, pues son parte de esto, ¿no? Son parte de formar esa química y esa química que hace que afortunadamente se estén dando cosas muy interesantes en la agencia. Mejores directores creativos, ¿qué implica? Es decir, ese reconocimiento que recibieron, que tú le enviaste, ahora me lo dices así como muy casual y yo imagino la escena, ¿no? Así como, mira, ¿qué nos dieron, no? Sí, no soy muy expresivo. Pero los que me conocen saben que no soy muy expresivo. Obviamente se agradece muchísimo al ojo, es una gran emoción. Y, pues, ¿qué te puedo decir qué significa? Digo, tenemos la fortuna de trabajar con gente muy talentosa. Creo que para nosotros es eso, es lo, nos sentimos felices y contentos por el reconocimiento, porque el reconocimiento no solo es nuestro, es en realidad a todas las personas que están alrededor de nosotros. Entonces, para nosotros eso es súper importante y súper motivador. Sí, claro, para ser el mejor en algo, tienes que trabajar con los mejores. Ok. ¿Sabes? Porque no puedes ser el mejor por sí, por sí solo, ¿sabes? No es que las cosas y los éxitos vengan desde lo individual únicamente. Siempre habrá otros factores y sobre todo otras personas que hagan que también des lo mejor de ti, ¿no? Entonces, desde ahí también este reconocimiento obviamente lo recibimos como nuestro porque ahí están nuestros nombres, pero más allá es toda esta trayectoria de la gente que ha estado en nuestra carrera, ¿no? No solamente en Grey, sino toda nuestra trayectoria siempre ha sido gente que nos ha ayudado a construir de una u otra forma nuestro carácter, nuestra profesión, nuestra experiencia. Y desde ahí también el agradecimiento va para todas esas personas que han estado en este camino, ¿no? Que corto o largo ha sido un camino muy lleno de grandes experiencias. Entonces, desde ahí también nos celebramos con todas esas personas y muy contentos. ¿Va de la mano con esta filosofía Family Effective? Claro, claro, sí. Mira, este, obviamente siempre que hacemos trabajo en realidad no pensamos en los premios, simplemente hacemos trabajo efectivo para las marcas. Nosotros tenemos nuestro, siempre decimos que nuestro gran jefe ni siquiera son los clientes, ¿sabes? Nuestros grandes jefes son las marcas. Entonces, siempre estamos trabajando para dar esa exposición y para que todo funcione alrededor de las marcas. Entonces, pues nada, esa es la filosofía de Grey y creo que afortunadamente nos ha funcionado muy bien en los últimos tres años. No solo hemos tenido reconocimientos creativos, afortunadamente hemos tenido muchos reconocimientos a nivel de efectividad, que eso es como parte importante y cosa que estamos todos los días trabajando para que suceda. Sí, Family Effective creo que también es una cosa que en los últimos años como ICVIC lo hemos tenido súper tatuado en las cosas, ¿no? Es complejo porque es un mercado complicado en cuanto a tratar de siempre vender la idea que sea más allá de lo que se espera, ¿no? Y no hablo solamente de ideas que tengas que ver como ideas que van pensadas para un concurso internacional, ¿no? Sino ideas del día a día que es donde realmente el Family Effective entra en acción. O sea, en el día a día, ¿cómo es que construyes una marca? En el día a día, ¿cómo es que le das un plus a ese cliente que está esperando eso de ti, ¿no? Entonces, es complejo porque de pronto no siempre se dan todas las cosas para que suceda esto. Pero todos los días tratamos, junto con toda la gente que está en la agencia y nosotros, de recordarnos que lo que estamos haciendo, como dice Big & Big, no es para los clientes, sino para las marcas a quienes trabajamos. Desde ahí hacer famosamente efectivas a esas marcas. ¿Creen que Family Effective es el input que los lleva a ganar reconocimientos? Sí, es parte de ideas, claro. O sea, yo creo que siempre, yo creo que cuando tienes un objetivo o una filosofía muy clara, es más fácil llegar a un destino, ¿sabes? Porque si no te puedes perder. O sea, te pierdes entre muchos otros discursos o otros objetivos. Y eso requiere tiempo y requiere esfuerzo perdido. Cuando tienes una meta, cuando tienes una filosofía ya muy grabada o saber dónde está el foco de tu diferencia entre los demás en el mercado, es más, no digo sencillo, pero sí por lo menos es más fácil encontrar cuál es ese camino hacia allá. Entonces, sí, creo que tiene mucho que ver el Family Effective, además del talento de toda la gente. Si pudieran resumirlo como, en una frase tal vez, ¿qué es la filosofía de Family Effective? ¿Qué conlleva? Para mí es justamente, es cómo hacer que una marca tenga una repercusión cultural. Sí, hacer trabajo relevante que trascienda en lo cultural para nuestras marcas. Creo que ese sería como el verdadero significado de lo que hacemos. ¿Cómo creen que impacte, a lo mejor en la red Grey y además también en otras agencias del mundo, que en el ojo digan, esta es la mejor agencia de México? ¿Qué impacto tiene? ¿Cómo se percibe eso en la red, en la misma red Grey y además en otras agencias de otros países? Pues digo, el impacto que tiene es que, obviamente, pues sí, en algún momento los clientes tienen como mayor visibilidad hacia la agencia que está haciendo ese cambio. Sí, yo creo que lo hemos sentido en los últimos días. A partir de los reconocimientos, recibimos mensajes de la gente de Latinoamérica, de otros países donde nos felicitan y también esa parte se siente como un incentivo de decir, bueno, vamos por un buen camino, pero también te vuelves sin querer un motivador para los demás también. Entonces, eso es como cuando tú ves a alguien de tu familia que gana algo y dices, bueno, si se puede ganar. Sí, sí podemos hacerlo, ¿no? Entonces, también para las agencias que están empezando dentro de la misma red a generar ganancias o premios de este tipo, pues se sienten también motivados. Entonces, está padre también ser parte de eso. Sí, claro. En general a la red le fue muy bien en el ojo a varios países de Latinoamérica, pero obviamente países, como menciona un poco Empe, que van como apenas para arriba, obviamente ese es para ellos un ejemplo a seguir, ¿no? Eso está buenísimo. Los clientes influyen en esto, en este reconocimiento que han obtenido, ¿cómo? ¿Cómo influyen si es que sí, no? No, sí influyen muchísimo. Yo creo que es lo que platicábamos hace rato, ¿no? Fuera de esto que hay momentos en que los clientes tienen que tomar decisiones de arriesgarse un poquito más o de tener que aprobar algo que tal vez parecería arriesgado o que tal vez no estaba dentro del plan inicial, ¿no? O sea, había un plan que tener que dar una respuesta, pero a lo mejor ese plan se sume a una idea extra que responde también a la misma petición, pero de otra forma, de otro ángulo, ¿no? Y es como complejo que el cliente te diga, ah, claro, sí, va, también eso está padre, ¿no? Y vamos adelante. Eso es cuando un cliente también te suma, cuando un cliente tiene ganas de arriesgarse, un cliente tiene ganas de ser firmly effective, porque el firmly effective no solamente es de aquí para allá, es también que él quiera hacerlo y que se sume. Entonces, sí, obviamente los clientes que están buscando realmente esa efectividad para hacerse famosos son los clientes que nos ayudan a obtener estos reconocimientos. Claro, que se arriesgan sobre todo, ¿no? Es una palabra que he escuchado justo mucho en el terreno creativo, mucho en el terreno publicitario, ¿no? Que al terreno mercadológico, al terreno del cliente le falta. ¿Qué es esto de ser arriesgado? ¿Cómo lo traducimos? ¿O por qué tenemos esta imagen de que no se arriesga la parte un poco más del cliente, un poco más de merca, no? Sí, yo creo que es algo que ha venido a ser un tema cultural, ¿no? O sea, comentábamos hace un momento, creo que ha habido un cambio radical en la comunicación en los últimos años, sobre todo, en el que pasamos no a ser solamente espectadores, ¿no? Pasamos a ser partícipes en todo lo que tiene que ver con ideas. Entonces, para nosotros el hecho de que se arriesgan es que cada vez estén mucho más aptos para recibir creatividad distinta, o sea, nuevos medios, nuevas formas, nuevas ideas que no necesariamente tienen que ver con lo que estábamos acostumbrados en su momento de ver un spot tradicional de tele y solamente estar a la expectativa y lo que merecía la televisión. son ideas en las que en realidad es súper padre, porque la verdad es que actualmente te estás dando cuenta de que si tu idea funciona o no, porque te lo dicen en tiempo real, casi casi, si funciona ese viral, si funciona esa idea, si funciona esa televisión incluso, o ese webisodio o X, entonces sabes esa interacción. Entonces, eso está bueno, porque entre más existan ideas de este tipo, la gente más se va a arriesgar, los clientes más se van a arriesgar. Y a lo mejor la palabra más, y a sumarse a la palabra de arriesgarse, es confiar, ¿no? Ok. O sea, creo que tal vez, sí, creo que también hemos ya usado demasiado la palabra arriesgarse, ¿no? Me parece más bien como que se fueran cobardes los clientes, ¿no? Exacto. No, creo que está bien ya empezar a quitarnos esa palabra, creo que es más bien confiar. O sea... Ir de la mano, creo. Es confiar en un proceso, ¿no? También, no solamente es confiar solamente en la idea, sino en un proceso, en la investigación, en si la agencia te está dando un punto de vista como socio, no como una agencia que te provee un servicio nada más. Claro. Desde ahí, creo. ¿Qué reto le viene a Gray en el sentido... Decías, ahora ya no solo somos espectadores, hay un agente, ¿no? Que es el ojo de Beroamérica, que les dice a ustedes una mejor agencia, son los mejores directores creativos. Pero ahora el reto que es, no solo tenemos espectadores, ahora tenemos gente que interactúa, pero también jueces. Y jueces duros, ¿no? Y mucho también en el terreno creativo. ¿Qué viene entonces cuando les ponen esta nueva vara, este nuevo límite, una vara como que mide... Ya llegaron acá, ¿no? Ahora van para dónde. Y ahora estos nuevos espectadores que interactúan y que son jueces a la vez, ¿qué pueden esperar? Sí, digo, yo lo que creo es que la verdad es que los reconocimientos está bueno tenerlos ahí. No afortunadamente, creo que no los hemos buscado. Creo que lo único que podemos decir es que hemos hecho... Trabajado duro, ¿sabes? O sea, yo creo que el trabajo duro, el trabajar con la gente correcta, el hacer bien las cosas, creo que es lo primero y ya después vendrá lo segundo. Yo creo que ahorita lo que nos queda a nosotros es seguir haciendo buen trabajo y más allá de pensar en que si vamos a superar esto o si van a venir cosas mejores, creo que enfocándonos a buen trabajo las cosas seguirán adelante. Sí, pero desde ahí creo que, como tú dices, como bien lo dices, los jueces cada vez van a ser más exigentes, ¿no? Y me refiero a los jueces que son nuestros consumidores, que la gente que está al final son los jueces más importantes. Ese es el siguiente reto, cómo realmente los entendemos, cómo realmente leemos su día a día, cómo leemos su actividad, cómo leemos su proceso de pensamiento, de consumo y cómo ser responsables también desde este lado para no ser solamente lanzar impactos, sino cómo realmente nos adentramos y entonces el juez se vuelve parte, ¿sabes? No es el juez nada más, es parte ya. Entonces, desde ahora, si entendemos que el juez tiene que volverse parte de una comunicación y no solamente ser nuestro juez, ahí vamos a empezar a participar. Ese es el siguiente reto como agencia también, ¿no? Ser cada vez más participativos en el rol del consumidor sin ser unos entes que estén invadiendo, que estén mandando mensajes o que te pretendan decir, ah, a ver, esto está increíble o esto es socialmente responsable, porque eso se va desgastando y se va a desgastar muy pronto. De que otra forma, eso es lo que viene. La comunicación va a tener que cambiar, está cambiando ya. Cómo nos adaptamos a eso es el siguiente reto. Como un terreno más co-creativo. Totalmente. Totalmente. Ante todos, ante los mismos, las agencias incluso, ¿sabes? O sea, ya creo que pasar del modelo en el que una agencia tenga todo a tener diferentes puntos en donde están diferentes personas especializadas y poder tenerlas en cuenta para los proyectos, eso también es tema de co-creación. Ser los mejores directores creativos, decían, implica una cuestión de tener un muy buen equipo, un muy buen talento en toda la agencia y además en los equipos que dirige. Ahorita estamos justo en la Universidad de la Comunicación transmitiendo este episodio 31 de Rosbreev TV y hay chicos aquí de la universidad detrás de las cámaras. ¿Qué les dirían a ellos? Es decir, ¿cómo es que de allá se llega acá? No lo hagan. Deténganse. No, pues creo que es muy importante lo que decíamos al principio, tener un objetivo, ¿no? O sea, si tu objetivo es ganar premios, está bien, es válido, pero son cosas muy cortas, de corto plazo o muy temporales. Creo que si tu objetivo es realmente sentirte un publicista y ser un publicista es un objetivo real, ¿sabes? Y creo que nos hemos olvidado con esta ir y venir de los premios, o ir y venir de los reconocimientos, o ir y venir de las competencias entre agencias o con otros proveedores, nos hemos olvidado de lo que realmente somos, que somos profesionales en la publicidad. Entonces, cuando tengamos eso, y el consejo sería a todos aquellos que están queriendo meterse de lleno a esta carrera y por qué no ser el día de mañana los mejores directores creativos de México, es esta parte, ¿no? De cuanto más responsables seamos de nuestra profesión y de cómo la desempeñamos, es cuando vienen los frutos, ¿no? O sea, no vienen cuando los buscas porque sí, sino más bien es al revés. Cuando eres lo que tienes que realmente hacer y trabajar y con la gente adecuada y de la forma adecuada, los resultados vienen, de verdad. No lo esperábamos este reconocimiento. Entonces, cuando viene, dices, oh, Ale, qué padre, sí valió la pena todo esto que ha pasado, ¿no? Y eso es, creo, cuando te pones a reflexionar de por qué se dan las cosas. Y cuando vuelves atrás es, creo que eso fue lo que aprendimos de la gente que estuvo en nuestro camino y que lo hemos hecho en práctica y hasta ahora nos ha funcionado, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. ¿Cómo es esto? Porque también me lo decías fuera del aire, Víctor. ¿Cómo es esto de algo que no se espera, que también me lo dice Empe? ¿Cómo es este sentimiento genuino? Porque lo entiendo ya que lo están como viviendo, pero alguien que lo esté escuchando, que nos están viendo, ¿cómo es esto de decir de verdad es algo que no esperas y que solamente el trabajo te lleva ahí? Si es que no lo esperas, pues sí que el buen trabajo te llevó ahí. Una vez que llega, ¿qué cambia? Yo creo que hay un mindset que cambia. O no sé, ustedes digan. Sí, por supuesto. Yo creo que es una gran responsabilidad, una gran responsabilidad con los mismos equipos, una gran responsabilidad con los clientes, de darles, seguir dando un mejor trabajo, ¿sabes? Eso creo que es a mí lo que me queda después de este reconocimiento. O sea, sí me pone la vara muy alta para seguir trabajando y haciendo mucho mejor las cosas. Sobre todo, algo que decía Empe, ser mucho más profesionales en esto, ¿no? Olvidarnos y quitarnos la palabra creativos. Creo que creativos somos todos, sino simplemente ser más publicistas, hacer más personas que les interesen mucho más los verdaderos objetivos de las marcas, que son vender y hacer buena publicidad. En ese sentido, México, yo creo, desde mi visión, que se está transformando un poco en el terreno creativo. Es decir, sí, incluso en el cine lo estamos viendo, en plataformas, en modos de consumir. En la manera de hacer publicidad, además del impacto, evidentemente, que hemos tenido en redes sociales, en nuestro cambio de vida, en la forma de hacer publicidad, ¿qué está cambiando en México? ¿Hay algo en lo que estemos atrasados? ¿Hay algo que debamos estar haciendo ya y no lo hemos estado haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Es decir, la creatividad en México, desde la publicidad, ¿qué va a empezar a tocar? Bueno, yo digo que la verdad es que siempre hemos sido muy creativos. La verdad es que antes teníamos el problema que te comentaba. En realidad, no teníamos diferentes formas de expresarnos como creativos. O sea, no existían las redes sociales, existía este tema que te comentaba, de ser solamente espectador. Países con una gran cultura creativa no tenían eso. O sea, en Argentina son buenísimos haciendo comerciales de televisión, pero porque precisamente a ellos sí se les exigía tener una cultura creativa, un spot que más allá de 20 segundos te contara una historia que durara lo que durara, tenías tú la responsabilidad de generar ese impacto creativo. Entonces, lo que está pasando es que obviamente aquí están cambiando las cosas y sí se nos está poniendo la vara muy alta para ser creativos en este momento. Ya podemos serlo, ya no hay pretexto absoluto, ¿sabes? Yo creo que sí, creo que algo que nos podría ayudar como país es encontrar nuestro estilo, ¿sabes? O sea, creo que nos ayudaría mucho encontrar nuestro estilo a la mexicana. ¿Sabes? Cómo es que es tan rico toda nuestra cultura y toda nuestra forma de, desde cómo nos educamos, cómo es bien o mal, no importa, sino más bien cómo es toda esta parte que nos forma como mexicanos, eso cómo se traduce en la forma de pensamiento, ¿no? En la forma de solucionar las cosas, en la forma creativa, estratégica, de mercadotecnia. O sea, cómo todo esto nos da un estilo, nos da una forma que digas, claro, eso es México. Exacto. Y funciona perfecto, ¿sabes? Y creo que desde ahí es donde la oportunidad que tenemos como publicistas, como en la creatividad, de cómo encontrar nuestro propio estilo, independientemente de la agencia que sea, ¿sabes? Y creo que eso, aunado a que cada vez tenemos que ser más cooperativos como creativos, nos va a llevar a otro nivel, mucho más grande. Complementando lo que dice, obviamente, sí, tiene toda la razón Empepe, y sabemos que hay potencias a nivel creativo que tienen ciertos estilos, ¿no? Sabemos que los ingleses tienen un humor increíble, sabemos que los argentinos tienen muy buena narrativa, hacen muy buenos comerciales de televisión, sabemos que los brasileños son excelentes en dirección de arte, también creo que es importante, sí, construir como una identidad en la que a los mexicanos se nos diga, ¿sabes qué? Son reconocidos por esto. Creo que sí estaría bueno construir por ahí. También ganaron muchos premios en los EFI. Arrasaron ahí también en los EFI. En Cannes también se llevaron bastante, ¿no? O sea, me parece que fue muy buen año en Grecia. Sí, fue muy buen año. Sí, pero justo hablando de los EFI y Cannes, en Cannes, por ejemplo, por ahí tenían campañas también sociales incluso, ¿no? Y hablando de este terreno social, ¿creen que está ahorita muy bien, estamos muy bien direccionados en el terreno social, haciendo creatividad para campañas sociales? ¿O qué, hacia dónde van las campañas sociales? ¿Hacia dónde estamos direccionándonos? Creo que justo estamos en un momento coyuntural global muy curioso que nos va a llevar a hacer comunicación social distinta. La creatividad, ¿cómo entra aquí? Ahora que ganaron también por ahí justo en este terreno. Yo creo que todo es una evolución, ¿sabes? O sea, las cosas van cambiando. La verdad, bueno, el término tal cual de creatividad social es hacer solvertising, que le decimos. Pues creo que de unos años acá ha sido una cosa que ha sido tendencia, pero yo pienso que no necesariamente se va a quedar ahí. Yo creo que obviamente todo es evolución y sin lugar a duda al rato va a ser otra tendencia, ¿no? Ahorita está en boga y a lo mejor tal vez dure unos dos o tres años más, pero yo creo que va a cambiar las cosas. No podemos estar todo el tiempo haciendo una misma cosa. Sí, para mí yo creo que la parte social va a tener que cambiar de una u otra forma. Ya no es el call to action a donar, ¿no? A donar o a participa o a firma. Creo que eso ya se hace y se va a seguir haciendo, pero creo que la parte social se va a transformar hacia otras cosas. Como bien decías, vienen tiempos de muchos cambios, ¿no? Ahí la reflexión es, como comunicólogos, si le podemos llamar así, ¿cuál es nuestra responsabilidad? O sea, ¿qué desde acá tenemos que hacer o qué deberíamos de hacer para tener un mensaje claro hacia la sociedad? ¿Cómo socialmente podemos hacer una difusión de algún mensaje? Y no digo para que sea contra organismos o contra alguna forma de pensamiento, sino más bien cómo realmente hacemos que la gente socialmente haga un cambio, ¿no? O sea, como desde la parte tanto para un negocio como para hacer una acción que ayude a otras personas. Pero es un mensaje que tenemos que saber cómo construirlo. Ya no es el donar, ya no es el firma, ya no es... Sino más bien esto que tú decías, co-crear. Y eso, por eso a mí, creo que lo que viene, que es... Muy bien lo dijiste, una co-creación. Desde ahí van a venir las cosas sociales y los mensajes más sociales, ¿no? Ya no es, te doy mensaje, que te hago llorar, y espero que entonces vas a donar por eso, ¿no? Ya es más bien cómo me involucro realmente, activamente. La marca se involucra o el producto se involucra realmente, activamente. Y desde ahí, entonces sí, ya estamos co-creando porque sí te creo que estás haciéndolo y tal vez, si me convences, me voy a unir a tu causa. Y desde ahí entonces va a pasar, creo que la acción social. ¿Cuál es el sello de Víctor y cuál es el sello de Empe Creativo? Es decir, que ustedes digan, cada que yo trabajo una idea, cada que yo estoy con mi equipo, este es mi sello o esto es lo que no falla. Es decir, que sí o sí se haga casi como un mandatorio, se hace. ¿Lo ves, Víctor? Pues creo que nuestro mantra es la efectividad, ¿sabes? O sea, que sí sea una campaña efectiva. Creo que lo demás viene solo. O sea, comenta, cefis, leones, ojos. Lo demás viene solo mientras una campaña sea creativamente potente y efectiva. O sea, creo que eso es lo que tratamos de buscar siempre en todas las piezas que hacemos. Sí, yo creo que el estilo varía dependiendo mucho, ¿no? O sea, hay momentos en que las ideas requieren mucho más seriedad, ¿no? O hay momentos en que las ideas requieren mucho más el humor, ¿no? Entonces, de ahí también tu personalidad, quieras o no, influye. Pero sí, como dice Víctor, creo que una cosa que siempre en nuestros sellos, y llamarlo así, y siempre lo que le decimos a las personas con las que trabajamos es, si esta campaña tú, como consumidor, la usarías, la comprarías, la consumirías. O sea, si lo haces, por ahí va un buen camino, una buena idea, ¿sabes? Si yo, Luis, pienso una idea y después me salgo de mi personaje de publicista o de creativo y la analizo y digo, sí, sí, sí me gusta, si compraría esto, hay una cosa que me está agradando, ¿sabes? Y no solamente porque sea de subjetividad para que es bueno, pero eso es difícil que te mientas, ¿sabes? Una buena idea, cuando eres honesto contigo, eso es difícil que falle. Entonces, creo que eso siempre lo platicamos, ¿no? ¿Tú lo usarías? ¿Realmente lo comprarías? ¿Realmente ayudarías con esta idea? Y la gente te contesta en ese momento, no, pues creo que no. Ah, entonces no está funcionando, ¿sabes? No estamos por ahí. Pero cuando tú dices, sí, claro, porque, ah, dices, ok, por ahí está buena la idea, ¿sabes? Entonces, eso creo que sería una cosa como nos gusta pensar cuando trabajamos. Hablando de este juez que se sale del papel de publicista, de este también como evaluador objetivo, más allá de tu trabajo y de enamorarte de tu idea, ¿no? De la idea de tu equipo. ¿Ustedes qué creen que los mexicanos ya no deberíamos estar haciendo en publicidad? Esto es una opinión evidentemente personal, ¿no? O sea, pero como alguien que ya ha estado ganando, que tiene estos reconocimientos en este año, desde su punto, desde Empey, desde Víctor, ¿qué ya no deberíamos estar haciendo? Es decir, algo que ustedes vean en la tele o que ustedes vean anunciado, que ustedes vean en el metro, que digan, ¿por qué otra vez? Sí, claro, la primera que tenía es los imperativos, ¿no? O sea, el exigir o el ordenar o el hasta sugerir, pero ya no se vale decirle qué hacer a la gente, ¿sabes? Ya no es, ya no, bueno, yo creo, con mi muy particular punto de vista, es ya no quiere la gente que le digas qué hacer, lo que decíamos. Ya no es que les des impactos y que les mandes mensajes, es cómo haces que la gente participe. La única forma es realmente metiéndote en su día a día, poniéndote los zapatos y caminando en el mismo lugar que va del trabajo a su casa, de su casa a la casa de la chava o de los papás, y qué pasa en ese trayecto, cómo lo viven, cómo lo sufren o cómo lo gozan. Desde ahí la comunicación tendría que ser cómo hago empatía, cómo es que te pido que ojalá mi mensaje te haga empatía y desde ahí me voltees a ver. Ya no es, te mando y espero que lo tomes y que te ordene. Eso es para mí una parte y la otra es tratar de ponerles personajes que creemos que se van a identificar con ellos, ¿sabes? O sea, quiero que te identifiques con este personaje, entonces te lo pongo para que digas, párcete a él, ¿sabes? Creo que eso también es algo que estamos haciendo mucho todavía, la parte de crear íconos o ídolos, que la gente no se identifica ya. Eso para mí es eso, dos cosas que creo que... Sí, yo me gustaría tal vez a lo mejor copiar estilos de repente, pues cuando sale un comercial o una tendencia publicitaria, de repente se nos da como apropiarnos de esta tendencia. Yo lo que quería sería más la verdad, generar una propia tendencia, una propia iconografía. O sea, tenemos mucho, como mexicanos, lo decía, en toda esta cultura, toda esa riqueza creativa. Entonces, generar una identidad para marcar una tendencia, creo que por ahí sería. Y en función de eso, vemos que hay muchos países y muchos lugares del mundo que se están sumando a tener menos publicidad exterior, por ejemplo. Que ya está siendo incluso regulado por leyes, que ya no haya espectaculares, que la publicidad exterior sea muy limitada. Este sería evidentemente un impedimento que implica un reto creativo. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? Es decir, si desapareciera la publicidad exterior, que dudo mucho en el país, todavía no vamos para allá, pero bueno, ¿qué pasaría? Imaginemos. ¿Qué pasaría? Pues bueno, la verdad es que... ¿Hacia dónde nos iríamos? Yo la verdad es que creo que hay un muchísimo... La tendencia indica que cada vez el teléfono móvil es una parte importante, ¿no? Entonces, cada vez hay mucho más en todos los niveles socioeconómicos. Y nada, para mí, creo que sería, obviamente, un punto en el que podríamos sustituir un poco. Si esto llegara a suceder, igual concuerdo contigo, de que es complicado que dejemos de llenar la ciudad de mensajes, pero yo creo que sería un buen sustituto. Sí, creo que, de nuevo, ¿no? Es cómo acompañamos y entender desde ahí los trayectos, ¿no? Ya si el outdoor o la parte exterior dejara de existir, creo que es más bien, entonces, ¿de qué otra forma entendemos los trayectos de las personas? ¿Y qué hacen en ese trayecto si ya no están pensando, obviamente, imaginando que no estás en el DF, porque aquí te la pasas viendo todo el tiempo porque estás en el tráfico dos horas? Pero si no estuvieras ahí, pues, obviamente, la gente iría o leyendo o, este, poniendo atención a otras que poniendo, escuchando música. Entonces, creo que los dispositivos sean de otra forma. Pero, de nuevo, el reto es cómo no le mandas impactos, no cómo te mando el banner que diga, ay, ahora tal, tal, ¿no? Como más bien, entonces, entendemos el trayecto de otra forma, ¿no? De otra forma hacer publicidad, activaciones, happenings, que lo hablamos hace rato, ¿no? Este tipo de cosas que ahora están pasando, ¿no? Del, 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 se me olvidó el Mannequit Challenge, ¿no? O sea, como, ese tipo de cosas que al final, si tú te das cuenta, podría ser una forma de comunicación diferente. Y ahí pones una marca o das un mensaje de marca, y entonces ya estás acompañando el trayecto. No necesariamente tiene que ser un impacto publicitario. Vamos, es un, ahorita que pensaba la pregunta, cómo articularla mejor, porque luego a lo mejor podemos darle un mood de tristeza, pero en un país con muchos pobres, ¿no? Con muchos, muchos pobres. Con un nivel de pobreza altísimo. ¿Hacia dónde la creatividad apuntala para también crecer? Es decir, me parece que la pobreza, más allá de, evidentemente, todo el ambiente económico, la creatividad, creo yo, desde donde lo veo, que sí tiene un impacto para modificar el mindset de las personas, ¿no? Ustedes, ¿qué querrían que la creatividad hiciera justo en países iberoaméricos, o sea, de hispanohablantes, que tenemos, que compartimos un poco esta cuestión de economías emergentes? ¿Qué quisieran que la economía hiciera? Que la, perdón, que la creatividad hiciera. Pues yo, sinceramente, creo que la creatividad va del lado de la innovación, ¿sabes? Y la innovación, sin lugar a dudas, es lo que ha hecho a las grandes potencias, ¿no? Un Estados Unidos, un Londres, son potencias en innovación. Entonces, si tenemos nosotros la creatividad junto con la innovación, no veo por qué podamos competir. Lo hemos visto, nosotros estamos de repente en consis a nivel regional, y vemos que, sin lugar a dudas, la creatividad de los países latinoamericanos no le pide nada a la creatividad de grandes potencias, ¿sabes? Entonces, enfocar la creatividad al lado de la innovación y con apoyo, creo que puede ser una parte importante para lograr que sí, pasemos de ser un país tercermundista a un país primermundista. Sí, creo que también la invitación a que seamos cada vez más los creativos, ¿no? O sea, no me refiero a la parte del trabajo, de la chamba, de la publicidad, sino ser más creativos como país también, ¿no? O sea, cómo esa parte de ser influenciadores desde nuestra trinchera a motivar a la... Como bien lo decía Víctor al principio, todos somos creativos, ¿no? Toda la gente, y no importa el nivel socioeconómico ni el poder adquisitivo. Creo que entonces desde ahí, de hecho la gente creo que tiene menos, es más creativa, ¿no? Porque tiene que resolver problemas de otra forma, ¿no? Que no siempre tiene que ver con la forma más cómoda o la más sencilla. Entonces, creo que entre más podamos recrear esta creatividad en ayudar a que este país sea, desde otra perspectiva, mucho más grande, pues también eso es una responsabilidad de nosotros, ¿no? Cómo hacer que la gente crea en su propia creatividad. También es un camino que está padre empezar a explorar, ¿no? Empezar a apoyar a que la gente crea en su propia creatividad y empecemos a realmente detonar esos cerebros de la gente que sabe cómo hacer las cosas de una forma diferente porque así lo tiene que vivir todos los días. Y eso nos ayuda a todos. Hablando de esta parte de todos somos creativos, de hay que detonarlo, como directores creativos, cuando llega un novato, un junior, a la agencia y no se siente creativo, que yo creo que sí ha pasado. Ustedes corríganme, a lo mejor no. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hace, Víctor? ¿Qué es lo que hace? Lo mandamos a cuentas. ¿Lo mandan a cuentas? No, no. No, no. Pues yo creo que la verdad sí, sí. Obviamente llegan con esta, siempre con la... Sí, sí, los mandamos a cuentas. Llegan con la timidez o con el miedo de saber si sus ideas van a ser buenas. Entonces siempre hay un silencio, ¿no? Yo creo que lo que he visto en estos años, en estos muchos años que he estado en la publicidad, sí veo una evolución en estas nuevas generaciones, ¿no? En donde ya cada vez es el menos el miedo. O sea, antes en mi generación por lo menos sí era como de pronto un poco más reservado porque estaba el jefe, ¿no? Entonces decías, chino, voy a decir una cosa. Pero ahora los chavos que están acá sueltan, ¿no? Lo dicen. Pero sí te das cuenta que hay inseguridad de todos modos en las ideas. Entonces lo que más bien es creamos o tratamos de compartirles formas de pensamiento, ¿no? Formas de creer en sus ideas, de formas de llegar a una idea mucho más concreta, no divagar en muchas otras ideas, sino ser más concretos, más sólidos, más estratégicos. También nos interesa mucho la parte de formar estrategia, no solamente ser ideas por ideas o porque sean muy chistosas o porque estén muy locochonas o porque lo que sea, ¿no? Sino más bien desde ahí también hacemos que sus ideas tengan un respaldo estratégico y entonces se sienten más confiados. Cuando ven que su idea tiene un respaldo estratégico, dicen, claro, no está tan malo. Entonces la defienden más, ¿sabes? Entonces también tratamos de compartirles cómo defender esas ideas desde una estrategia, no solamente desde la creatividad por sí sola. Sí, sobre todo también darles ese potencial de creérsela, ¿sabes? O sea, como decíamos hace rato, todos somos creativos. En la agencia, sinceramente, ha habido ideas que han ganado leones del departamento de cuentas. O sea, entonces eso es súper interesante porque en realidad las ideas vienen de todos lados. Lo único que nosotros hacemos de repente es darles el buen consejo de que sabemos que el cerebro es un músculo y simplemente hay que estarlo alimentando todos los días, viendo referencias. Si estás en publicidad, pues viendo publicidad, mucha de la mejor, investigar en tu cabeza, pensar cómo se llegó a esa idea. Entonces, pues nada, es eso. ¿Qué es la efectividad publicitaria? Es decir, hablamos, hay seminarios, hay cursos, hay mil cosas sobre efectividad publicitaria, ¿no? Sobre cómo, o efectividad y creatividad. Pero, ya en serio, en serio, ¿qué es la efectividad publicitaria? ¿Qué es la efectividad creativa? O que la creatividad sea efectiva, ¿no? Pues se traduce bien simple. La verdad es que nos pagan por hacer este trabajo y, sinceramente, la efectividad depende de que haya buenos resultados de negocio, ¿no? Una campaña efectiva es aquella que sí tiene muchísimas menciones, que la gente la recuerda y, sobre todo, que haga calle y que genere resultados económicos. Sí, y volvemos otra vez a la definición de lo que nosotros creemos que es el Family Effective, ¿no? Esta parte de un impacto cultural. O sea, si te das cuenta, cuando realmente hay un impacto cultural, impactan muchas cosas. Porque si hay un cambio cultural o un impacto cultural, entonces también hay un cambio en la parte de cómo se consume ese producto o esa marca. Porque ya lo veo de otra forma, ya impacta mi cultura de otra manera. Entonces, si tiene una efectividad cultural, eso para nosotros es justamente el objetivo último de ser una muy buena idea. Si yo hago que una cultura de percepción sobre algo cambie, estoy siendo totalmente efectivo. Si eso, por consecuencia, trae lo que dice Víctor, que es un incremento en el negocio de nuestro cliente, pues que bueno, pero es parte de un cambio cultural. ¿Me explico? Ya cambias muchas acciones con ese impacto. Entonces, creo que esa es nuestra forma de saber cuándo una idea realmente es efectiva. Y eso cuesta mucho trabajo. O sea, son esas ideas que dices, wow, es así, seguramente lo va a ser. Eso está padre. Usualmente, ¿cuál es la salida fácil que no deberían de tomar los creativos? Es decir, los creativos que van creciendo, ¿no? O incluso las agencias emergentes, las agencias que están también creciendo. ¿Cuál es la salida que no deberían de tomar? Es decir, ¿qué es lo que sí va a generar que la creatividad no sea efectiva? O que la efectividad se vaya perdiendo. Yo creo que repetirnos, ¿no? O sea, creo que repetir fórmulas o repetir lo que parecería que funciona para una marca o para un servicio. O sea, ¿cómo es que tú crees que si funcionó para un medicamento que usaras un celebrity y entonces el celebrity se pone el medicamento y entonces ya te dice que está increíble? O sea, creer que entonces la propuesta sea esa porque sabes que eso va a funcionar, porque está probado. Y entonces los clientes te dicen, claro, porque está comprobado que funciona. O sea, creo que esa es la fácil que, ojo, ¿eh? Es bien difícil salirte de esas cosas cuando estás al día a día. Porque sería muy mentiroso decirte, no, nosotros todo el tiempo estamos... O sea, ¿por qué es complicado? O sea, venimos de una inercia cultural, de una inercia también publicitaria, culturalmente publicitaria, donde también esta inercia y este tipo de ideas vienen con nosotros, ¿sabes? Que vienen, que tenemos que quitarnos cuando llega la gente apenas a juniors a trabajar, vienen también con estos vicios, ¿no? De querer hacer este tipo de comerciales o de ideas. Entonces, creo que esa es la fácil. O sea, la fácil es repetir fórmulas y no buscarle otro camino. La locura es hacer lo mismo y esperar que los resultados sean distintos, ¿no? Sí. Entonces, las salidas fáciles usualmente es repetir, pero en términos un poco incluso mercadológicos, pues puede ser efectivo. ¿Qué es lo que realmente ustedes dirían si esto no les va a dar? O sea, esto no lleva a la efectividad. Hacer esto, tener este vicio o incluso generar esto que se ha repetido en algún otro país o incluso en México, ¿qué dirían ustedes? Esto sí los va a llevar, eso lleva a cualquiera a un declive efectivo, ¿no? Yo creo que la individualidad, ser demasiado, o sea, creer que una sola persona tiene todas las respuestas en el departamento que sea, ¿sabes? Creo que ese es el, no sé si se llama el camino fácil, pero sí creo que ese es uno de los mayores errores que se pueden cometer. Creer que una persona, y si esa persona lo cree, de hecho es el peor error también, ¿no? Que una persona cree que él puede tener la razón sobre todas las cosas, ¿no? O que hay una persona específica que va a tener la respuesta a todo. Entonces, ahí es cuando dejamos de tener responsabilidades todos los demás. Cuando creas un equipo y cuando trabajas en equipo y en grupo, y no importa solamente que sea en tu agencia, si también puedes ser proveedores externos y todo eso, y realmente te sientes, conformas un equipo de opiniones y de expertos y crees que esa gente que está a tu alrededor también son expertos, ahí es cuando empiezan las cosas increíbles, ¿no? Cuando empiezan a sumarse. Para mí creo que uno de los errores o la vía fácil es dejar responsables, ¿no? Y dejar, pues tú eres el que tienes que hacerlo, ¿no? O tú o yo, yo lo sé hacer, nadie me tiene que decir cómo hacerlo, ¿no? También eso creo que también puede ser un vicio bastante peligroso, ¿no? Sí, claro, completamente de acuerdo. Trabajar como en una fábrica y en la que prácticamente a ti te toca esto y a ti te toca lo otro para llegar a un resultado, creo que eso no aplica en publicidad, ¿no? ¿Cuál es la imagen del director creativo estereotipada que ya no existe? O que sigue existiendo, no lo sé. Sacos. Sacos. No, yo creo que, pues esa, la de las de los, o sea, no sé si quiero pensar que cada vez existe menos la parte de los directores creativos divas, ¿no? Que le llamamos divas, ¿no? La parte de los directores creativos que sienten que solo ellos son responsables de todo éxito, ¿no? O el jefe o el director creativo que no le da luz a su equipo, no le dice para dónde tienen que ir, o solamente los deja trabajar y dice, ya, revisamos, ¿no? Y sí, pero ¿cómo, qué revisamos o bajo qué trabajo? ¿Cuál es la línea? O aquellos directores creativos que son, o eran muy buenos para hacer el pie con el cliente, pero cuando se tenían que meter realmente a trabajar para cosas del cliente, no sabían cómo hacerlo, ¿sabes? Pero eran muy buenos para cotorrear con el cliente, decir, ah, qué bien me caes. Pero cuando alguien te lo dice, oye, sí, pero todo muy bien, pero resuelve mi problema, ¿no? Ah, sí, sí, luego hablamos de eso, pero ¿qué tal si seguimos platicando? ¿Sabes? O sea, como que es cuando no se toma la responsabilidad realmente de ser un director creativo. Entonces creo que eso es también lo que hablábamos de principio, de ser más profesionales y ser publicistas, ¿no? Y eso conlleva que el director creativo, o el título de director creativo, es una gran responsabilidad. Claro, aquel creativo que solamente se le ocurre una idea de chispazo y cree que está buena, sin pensar que debe de haber una estrategia detrás, algo que realmente sustente, es muy importante la parte creativa, pero siempre y cuando esté sustentada. ¿Cómo creen que está rankeada, decías hace rato, Brasil, Argentina? Son como un poco referentes de los buenos trabajos, ¿no? Pero actualmente, ¿cómo está y cómo ha cambiado? Hablábamos hace rato de dónde inicio, ¿no? ¿Dónde inicia Víctor? ¿Cómo llegas hasta acá? Pero, bueno, hablábamos fuera de cámaras, ahí luego les contarán, armarás un blog también. Pero, ¿cómo está ahora la industria creativa mexicana? Me parece, en los últimos tres años ha tenido, desde lo que yo he visto, hay repuntes interesantes y ha figurado muchísimo en festivales. Desde su punto de vista, ¿cuál es el nivel actual y cómo está ahorita posicionada, a nivel Iberoamérica y también a nivel México? Pues, la verdad es que yo creo que está bastante bien. Obviamente, también creo que una parte de la cultura creativa tiene que ver también con la potencia que tienes como país, ¿no? O sea, lo vemos que, por ejemplo, en el Festival de Cannes, la verdad es que hay, Estados Unidos es también una potencia, pero también tiene que ver mucho por el tema económico. Es una gran potencia económica, obviamente hay muchísima publicidad detrás y entonces también tiene que ver mucho. Nosotros, digo, ahora sí que al nivel que tenemos como país, a nivel económico, creo que la verdad es que la publicidad mexicana se encuentra ahorita en un buen momento. Y sobre todo también porque, como te comentaba hace un momento, ya no tenemos pretextos, ya está, ya el público nos está exigiendo mensajes realmente relevantes, ¿sabes? Entonces, realmente relevantes y realmente creativos para podernos involucrar en su vida. Entonces, eso obviamente nos da pauta a hacer buenas ideas. Sí, yo creo que ha habido, en estos últimos años, ha habido una evolución notable en la creatividad mexicana. Pero creo que nos falta también, me refiero a la parte que tú comentabas, hacia la vista exterior, ¿no? O sea, globalmente o localmente, perdón, regionalmente. Pero creo que nos falta acá también, adentro del mismo país, empezar a cambiar esta vara, ¿no? Subirla más, la vara del día a día. La publicidad que ves en la calle, la publicidad que ves en los diferentes medios, creo que todavía nos falta mucho más esa evolución. Y no es solamente una responsabilidad de la parte de las agencias, sino es una responsabilidad en conjunto con los clientes. ¿Cómo en la misma medida en que los clientes también empiecen a hacer este cambio, a tratar de hacer una evolución de la comunicación, las agencias también estaremos al mismo nivel de esa exigencia, ¿no? Entonces, sí, nuestra chamba es todos los días seguir exigiendo o tratando de pedirle al cliente que se abra y cada vez dé ese paso mucho más atrevido. Pero yo creo que entre más el cliente empieza a sumarse a este chip de cómo cambiar la comunicación hacia algo mucho más, no sé, ya dijimos que la palabra es la llena de la palabra, pero sí, más confiado en lo que viene, en la forma de comunicarse al futuro. Ahí vamos a estar mejor. ¿Cómo ha cambiado Gray? Estamos hablando justo de la agencia que fue premiada, pero a lo largo del tiempo, a lo largo también de estos años que han sido de crecimiento tecnológico como muy grande, ¿qué ha cambiado en Gray? ¿Qué ha cambiado en Gray? Bueno, en Gray en general, la verdad es recién, ayer estábamos platicando con un prospecto de cliente y platicamos un poco de historia de la agencia, que en realidad Gray surgió porque se le ocurrió, viendo la pared vivió el gris y dijo, ah, pues vamos a ponerle un nombre a una idea gris, pero desafortunadamente vivió con eso gris todo el tiempo, era prácticamente una agencia gris hasta hace unos, estoy hablando globalmente, hasta hace unos, alrededor de unos 7, 8 años que se decidió hacer una red mucho más sexy, entonces creo que ese cambio sin lugar a duda ha hecho que se haya traído mucho mejores personas, mucho mejores creativos, que se haya apostado mucho más a la creatividad y no solamente a ser casi casi pedidos de los clientes, entonces la verdad es que la red como tal ha cambiado muchísimo y obviamente al cambiar una red, pues cambia en todos los países y eso sin lugar a duda ha hecho un cambio distinto aquí en México que a partir de unos 5 años también se le ha apostado muchísimo al territorio creativo, entonces sí ha habido un gran cambio como red y obviamente eso nos repercute a todos. Sí, y cambian los procesos también, o sea, como también desde arriba, desde la parte global, se permea a todos los greys esta parte de hacer procesos diferentes, desde el acercamiento con los clientes hasta el desarrollo creativo, entonces sí, creo que había una transformación que nos ha ayudado también a entender de una mejor forma el cómo hacer creatividad desde otro punto de vista. En esos términos, ¿hacia dónde van las agencias grandes? ¿Grey como perteneciente a esta red y vaya con evidentemente presencia en muchos países, ¿hacia dónde van todas las agencias grandes? ¿Hacia dónde se están yendo? ¿O cuál es la tendencia de las agencias grandes a hacer qué? ¿Hay un lugar al que se estén yendo o a lo mejor se seguirá haciendo lo mismo desde un terreno agencia grande? Las agencias pequeñas a veces están surgiendo como más especializadas, están haciendo cada vez un trabajo mucho más subespecializado, pero son agencias usualmente pequeñas, ¿hacia dónde irían las grandes? Yo creo que, y eso es mi particular punto de vista, es creo que cada vez las grandes se están convirtiendo en más compactas, ¿sabes? O por lo menos si están en la misma dimensión tendrán que ser más multidisciplinarios, ¿me explico? Porque justamente la parte del mercado lo que está surgiendo de estas agencias independientes o pequeñas, si le queramos llamar así, el éxito que lo que ha tenido es porque justamente pueden ser muy flexibles y muy ágiles. Al no tener un gran staff, al no tener tanta gente, al no ser tan grandes, pueden ser muy ágiles en sus presupuestos, en sus entregas, en sus ideas. Desde ahí entonces las agencias grandes se tienen que adaptar también a ese tipo de exigencia que el cliente ahora reconoce en otros competidores. Y si ellos me lo pueden dar, ¿por qué tendría que voltearte a ver a ti, agencia grande? Aunque tengas un backup y un staff de 200 personas, ¿por qué tendría que hacerlo? Sin embargo, en México todavía sigue funcionando muy bien las agencias grandes, ¿no? Todavía es una estructura que funciona, no hay muchas agencias grandes que siguen también ganando negocio e incrementando también todavía su staff, pero creo que es una tendencia, creo que va a ser un poco antes de lo que pensamos este cambio, esta forma de tener que ser multidisciplinario. Si es una agencia muy grande con mucho staff, pero bastantes disciplinas dentro de la misma agencia, o compactarse cada vez más. Claro. Sí, sobre todo tiene que ver también con una evolución de que cada vez las ideas son más distintas. O sea, hace bastante tiempo la verdad es que partíamos de una campaña que era tele, radio y gráfica, ahora las ideas pueden ser desde un invento tecnológico hasta un viral, entonces al diversificarse este tipo de ideas también se diversifica la cantidad de personas específicas para hacer cada idea, entonces yo creo que las agencias grandes tenemos que emigrar a ser prácticamente curadores y tener un cúmulo de personas alrededor que sean expertos en cada tipo de idea y poder dar una solución específica con cada una de ellas. Es decir, sí estamos en la era de la sub-sub-sub-especialización y de la transdisciplina, ¿no? Un poco, ya no estamos mirando solamente a las disciplinas que son parecidas a mí, sino decías, por ejemplo, también hay algo tecnológico, entonces ¿quién me va a resolver si esta idea puede ser, ¿no? Es factible o no es factible. Entonces, en ese sentido, ¿creen que cada vez más la transdisciplina sí se cohesione bien en el terreno creativo publicitario? Sí, claro, porque entre más se incremente la parte de la co-creación también, tendremos que encontrar nuevas fórmulas y nuevos métodos de comunicarnos. Ante eso, necesitamos que tener también gente que entienda de otra forma los canales, ¿no? No somos expertos en eso. Es lo que te decía hace un momento, hay que reconocer cuando no en una persona cae toda la responsabilidad. Cuando dejas de reconocer que tú crees tener toda la sabiduría o saber todo, es cuando puedes entonces empezar a crecer porque vas a poder sumar a otras personas que sepan lo que tú no sabes y te ayuden a entregar una mejor idea. Entonces, ahí yo creo que sí, entre esta multidisciplina o integrar muchas más otras personas que tengan otros diferentes talentos o uno mismo tener que adentrarse a otras cosas que normalmente no tenemos acceso, tendremos que ya tener acceso a ellas y saberlas, por lo menos en la teoría cómo funciona, para también ofrecer unas ideas respecto a esa demanda, ¿no? Entonces, sí creo que cada vez viene más esta parte de colaboración. Ustedes ganaron justo en Cannes una cuestión que se llamó Paper Glasses, ¿no? Que es esta cuestión social de poder darse cuenta cuando alguien no veía bien, ¿no? Y es una idea creativa que parte justo de una cuestión incluso, vaya, médica, científica, tecnológica, ¿no? Creo que tiene muchas vertientes y además saber si el material se hacía o no, etcétera. Al verlo así, a simple vista es un reto creativo bastante interesante. ¿Creen que haya o sea el momento de crear retos creativos que van a ser el par... O sea, es decir, esa idea creativa puede ser un parteaguas para empezar a crear retos creativos mucho más sofisticados? Sí, sin duda, creo que eso es un ejemplo, la verdad, es que estamos llenos de muchísimas ideas, muchísimas que se han incluso premiado en Cannes y no en Cannes, que son eso, parten de una necesidad y desde el punto creativo se ocurre la idea y simplemente es ver cómo se baja ya sea tecnológicamente o mencionas el caso de Paper Glasses, no tanto tecnológicamente pero sí con cierto conocimiento de diseño alrededor, obviamente con una parte, un trasfondo médico, entonces sin lugar a dudas creo que son ejemplos claros que te dictan hacia dónde van lo que te comentaba hace un momento, del tipo de ideas, ya las ideas son otra cosa, esa idea creo que es un ejemplo claro de que ya no es la televisión, ya no es el radio, ya no es la tele, ya es una idea muy simple que llega en un momento específico y que obviamente hace un parteaguas en la comunicación. Sobre todo cuando te pones a pensar que en el mundo están pasando cada vez cosas nuevas para las que no estamos preparados, entonces es un gran nicho de oportunidad para crear cosas, ¿sabes? Para resolver esas cosas que no sabíamos cómo resolverlas, o sea, cada vez hay cosas donde se mezclan esta u otra cosa o esta problemática con otra problemática que no teníamos antes y de cómo resolverla, ahí es donde tenemos una oportunidad. Si hay un problema de visión y si hay una forma de encontrar una solución creativa, pues que bueno, y el día de mañana que ojalá a otra agencia se le ocurra cómo encontrar una forma de cómo no te dañe el sol, ¿no? Cuando vas a la playa. Entonces, todo este tipo de cosas nos permiten que cada vez por el ambientalmente, socialmente, estamos cambiando muy rápido, pero no tenemos un manual de cómo adaptarnos a esos cambios. Entonces, ante esa oportunidad hay muchas áreas de cómo hacer creatividad para esos retos, ¿no? Pues parece padre. Les contaba justo antes de entrar al aire, estamos hablando de mejores creativos y mejor agencia en el Ojo 2016, que ya es rumbo a la recta final pues del programa y va a estar como pregunta un poco más personal, ¿no? ¿hacia dónde va Empe después de esto y hacia dónde va Víctor después de esto? ¿Hacia a Tequín? Al Tíbet. Al Tíbet. No, yo creo que sin duda mi mayor reto es cómo ser también más responsable desde lo que hago, ¿no? O sea, y no quiero suena muy romántico ni muy hippie, pero sí creo que tenemos una responsabilidad y por lo menos yo creo que tengo una responsabilidad de cómo tratar de que los mensajes o las ideas pues hagan algo, ¿no? No solamente hay argumentos en que no puedas obviamente ser un cambio drástico en alguna actitud o en alguna parte cultural, pero sí cómo yo me veo tratando de que si estoy aquí y estoy en el lugar indicado y con la gente adecuada, cómo hacer que estas ideas tengan un impacto positivo, ¿sabes? Cómo ayuden o hagan un cambio o por lo menos intenten hacer un cambio o una reflexión o te inviten a otro momento de que tengas una mejor vida, no sé, suena muy poético, pero en realidad creo que eso es lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? Eso es como me veo yo en un futuro si sigo en la historia de publicidad, ¿no? Cómo hacer realmente ideas de un cambio positivo, un impacto positivo. Sí, sin duda coincido con un poco lo que dice Embe y también desde nuestra trinchera tratar de construir más marcas, ¿no? Creo que hay pocos ejemplos en la publicidad mexicana que son un referente que digas esta campaña hizo, generó tal cosa en impacto en la cultura que sin duda lo que nos toca creo que a nosotros si me preguntas que me gustaría hacer es seguir trabajando y seguir haciendo campañas que realmente influyen, que sean referentes en la publicidad creo que eso sería como nuestro siguiente paso. Estos reconocimientos en Cannes, en EFIS, ahora en el Ojo de Iberoamérica, ¿qué impacto tienen también en los anunciantes? Es decir, el cliente sí también le genera algo, le cambia la perspectiva de algo, también le genera a su marca algo, ¿no? Sí, en primer lugar creo que le genera resultados, obviamente todas las campañas creativas son pensadas para tener resultados, pero otra cosa que también a nosotros nos genera es esa confianza, si una campaña es exitosa creo que tenemos ya ganado al cliente y nos genera nuestra confianza para seguir haciendo proyectos si no igual de interesantes es mucho más interesante. Sí, eso es que siempre viene una responsabilidad detrás de todo lo que viene un premio y entre eso es cómo hacer que el cliente sienta un beneficio con un con una con reconocimiento es que el impacto sea a través del resultado no solamente el resultado en lo económico sino también desde su marca. Entonces creo que entre más un cliente sienta que el reconocimiento se vuelve no solamente una forma de llenar la vitrina de una agencia sino como también lleno la perspectiva de una marca va a ser como la perspectiva de los premios van a ser diferentes. Y en ese sentido las audiencias es decir quien los ve también tiene algún cambio en su perspectiva de lo que quiere ver de lo que quiere oír de lo que quiere ser partícipe es decir estos premios o estas nuevas medidas que les ponen a ustedes en el terreno creativo de ir más allá de generar ideas que promuevan un cambio tener otro tipo de impactos ¿qué hace que las audiencias reaccionen? Es decir ¿cómo van a reaccionar ante esto? Yo creo que las audiencias son más ágiles de lo que pensamos son mucho más rápidos que nosotros ya no es como antes que estaban pasivos o en un sofá esperando un mensaje sino más bien ya van más adelante entonces entre más y lo repetía lo vuelvo a repetir es entre más las ideas sean efectivamente coherentes con su movimiento con cómo están y empatarnos o estar por lo menos en el mismo lugar para que nos vuelten a ver desde ahí van a saber que una idea puede ser reconocida o merece ser reconocida o merece tener un reconocimiento de una forma u otra entonces creo que esa es nuestra responsabilidad o sea cómo alcanzar ahora esa agilidad que tiene el consumidor que tiene esas personas que no están esperando un mensaje más bien ellos están creando sus propios mensajes entonces cómo nos empatamos a ellos desde ahí y claro identificarnos totalmente con ellos y estar con ellos de la forma más útil posible y no ser totalmente agresivos en algún sentido el mundo va muy rápido y yo sé que esto es como estas cuestiones que vemos en nuestro día a día que no acaba de terminar día de muerte si ya estamos viendo navidad etcétera en septiembre exactamente entonces me voy a poner en ese mood y en ese tren para decirles qué esperan de Grey en 2017 no nos hagas eso sí pues la verdad tratar de que la inercia continúe sobre todo consolidar muchísimo más el aspecto humano en la agencia o sea el aspecto del equipo que hablamos mucho el cómo hacer cada vez que las personas que están trabajando hoy se sientan más felices de estar en la agencia que sientan que hay una un por qué estar ahí más allá de los reconocimientos sino sentir como también una escuela como creativos y como cuentas y como planners creo que ese es el objetivo del siguiente año consolidar también a nuestras marcas cómo hacer que las marcas empiecen a hacer mucho más family effective lo que hablamos cómo hacer que esas marcas si no por lo menos no están ahorita haciendo ese ese caminito extra esa idea extra cómo hacer que el próximo año lo hagan cómo cómo llevarnos juntos de la mano aventarnos ese ruedo de la del experimentar con cosas que al final no son experimentos sino son cosas que sabemos que pueden funcionar y que lo hagamos que lo hagamos juntos y ver que esa marca el próximo año se vea súper reconocida allá afuera lo que decíamos en el día a día no solamente en los EFIS o en el CAN sino que la gente diga quiero esa marca en mi vida entonces desde ahí ese es para mí el objetivo el próximo año sin duda sin duda comprometernos con las marcas y hacer muy buen trabajo creo que eso sería como lo siguiente digo la verdad es que nos ha ido muy bien en nuevos negocios que realmente si los hemos como descuidado un poco entonces ahorita creo que cuesta este 2017 ya no más nuevos negocios ya no hay que decirle a Pedro pero este enfocarnos mucho en los clientes actuales y para México el próximo año va a ser un gran reto yo creo que también hay que tomar en cuenta la parte económica se ve un impacto económico bastante fuerte creo yo espero que no sea demasiado grande pero sin duda va a haber un impacto entonces de ahí también tendremos que ser mucho más fuertes y unidos porque va a venir bastantes pruebas para la industria entre más ágiles seamos para responder entre más nos adaptemos a los presupuestos que van a venir creo que podremos sobrevivir el próximo año o por lo menos hacer un mejor año que este va a ser complejo va a ser un panorama muy diferente al que acabamos de este año que está terminando va a ser un año donde viene la parte de la preselección de presidentes para el siguiente año para el 2018 en México entonces va a haber muchos cambios sociales políticos un nuevo presidente en Estados Unidos un nuevo valor de nuestro peso ante el dólar entonces creo que van a haber muchas cosas sociales que se van a mover sin duda y que yo quiero pensar como positivo en donde van a haber muchas más oportunidades de secretividad efectiva entonces creo que puede ser un buen año si nos centramos realmente en eso en hacer algo que tenga una meta bastante más grande que solamente en lo cercano sino más allá entonces creo que va a ser un año complicado pero yo tengo fe que va a ser un buen año para México si ya lo estamos viviendo la verdad es que ya nos ha tocado por ahí dos que tres recortes que tienen que ver porque pues muchas marcas la verdad trabajan en dólares y de repente cuando el dólar se te va unos pesos arriba pues obviamente afecta pero como dice siempre yo creo que a todo este tipo de recortes simplemente lo que tenemos que hacer es mejor trabajo trabajo más creativo aplicar la creatividad en diferentes medios para poder satisfacer las necesidades que ahora obviamente van a ser menos la creatividad también se ha vuelto hay dos maneras de decirlo una a lo mejor con un eufemismo y otra sin eufemismo la manera de eufemismo sería se ha vuelto un poco más políticamente correcta y la manera pues no tan linda de decirlo sería se ha vuelto un poco más también juzgada por la gente y en ese en ese término en ese terreno perdón tiene que ser más ética cada vez es decir hemos visto campañas que cada vez son más juzgadas en redes sociales tienen que bajar tienen que salir a pedir disculpas se vuelve hay una argüende perdón por la palabra y un poco coloquial pero se vuelve pues hay un relajo incluso para la agencia y para la marca ¿creen que la creatividad en ese terreno tenga que hacer otras cosas o es un riesgo creativo? es un riesgo o sea creo que no no puedes medir cuando cuando eres realmente orgánico y cuando eres realmente lo que decíamos de crear alcanzar o estar en la carrera que lleva la gente no puede ser medido ni puede ser orgánico más bien no tienes que ser orgánico no puede ser controlar o tratar de medir todas las consecuencias obviamente habrá cosas que si dices como hiciste eso como sacaste eso pero hay otras donde tienes que arriesgarte porque si no entonces la comunicación no existe o sea para mí es la única forma en que puedes lograr que alguien te voltee a ver es que realmente haga empatía y la empatía es cuando salga algo natural lo platicamos hace rato cuando tú ves en un programa de televisión que está todo se ve que está todo guionado y que el cuate se lo aprendió a memoria no se la crees y las nuevas audiencias no lo creen antes lo creían nuestras generaciones espaciales lo creíamos creíamos al cuate que se aprendía todo si te reías con su chiste que no era su chiste alguien se lo había escrito ahora ya no ahora la gente sabe cuándo es auténtico y cuándo no entonces creo que no se vale controlar todo eso porque la publicidad la que viene lo que se está pasando ahora es la orgánica la que pasa en el momento la que también es se trata también porque no improvisando hay que improvisar también creo que eso es lo que tenemos que agarrar como herramienta si hay que ser muy lo que decíamos y cuando tienes una gran responsabilidad de tener un medio enfrente hay una gran responsabilidad de ser ético cuando no vas a decir una tontería porque sabes que puede ser o misógino o sexista o estás yendo hacia un lado o hacia el otro favoreciendo a alguien o hacia uno tienes que saber también ser inteligente en esas partes que eso de pronto cuesta trabajo cuando estás en un momento tan en vivo como son las redes sociales o tan en vivo como es la parte digital entonces creo que es un gran reto también pero yo creo que sí está bien también dejar que las cosas pasen que sean orgánicas pero con sus ciertas reservas y sobre todo porque la verdad ahorita vemos la respuesta a lo que te decía hace rato en tiempo real o sea de repente estamos pensando ideas y si nos cuestionamos si estará bueno si hay un público allá afuera enorme que tienes y que obviamente todos los ojos están sobre sobre tu idea entonces sí tienes que pensar muy bien en generar esa empatía y dar el mensaje correcto porque si no se te vienen encima pero los tiempos sí han cambiado mucho y van a cambiar más y van a cambiar más pues MP te agradezco muchísimo gracias Daniel de verdad muchas gracias a todos estar por acá Víctor también Daniel gracias por la invitación y gracias a todo el equipo aquí de Rosbreed pues yo agradezco personalmente además de ustedes a Fernando Herrera a director y fundador de Rosbreed a la Universidad de la Comunicación por la oportunidad de estar con ustedes yo soy Daniel Alejandro Aguilar coordinador de Mercadotecnia y Análisis del Consumidor aquí en la Universidad de la Comunicación les recuerdo que pueden comentar todo lo que por acá dijimos y pueden decirnos sí si no hablando de reacciones inmediatas a través de las redes nos encuentran las cuartizas exactamente en Facebook Twitter Instagram en Rosbreed nos encuentran también como UCOficial en Facebook en Twitter también estamos por ahí en Instagram agradezco de verdad todo su tiempo gracias a ustedes y esperamos que nos vemos pronto nosotros y por lo pronto los que nos están viendo los invito la siguiente semana no perderse el siguiente episodio de Rosbreed TV muchísimas gracias de Rosbreed TV de Rosbreed TV de Rosbreed TV que nos vemos